Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, mi nombre es YouSims y hoy les traigo una construcción de verdad que yo estaba esperando el nuevo pack de las Sims 4 licantropos porque el modo construir me encanta, en serio me fascina y siento que ahora voy a poder hacer todas estas casitas vías, todas estas ideas que tengo y no sé estoy muy emocionada en serio con este pack con el modo construir si no han visto ninguna review por favor vayan y vean las tengo todas en el canal, el modo construir tengo también jugabilidad les tengo un vídeo entero del lore en donde vamos a descubrir cosas muy muy interesantes y antes de seguir con este vídeo por favor recuerda darle like, suscribirte y dejame un comentario abajo y dime qué te pareció esta construcción como les dije utilicé mayormente objetos en cuanto a lo que vendría siendo la construcción de esta casa slash tienda en Strangerview utilicé los objetos de construcción que vino en el pack de licántropos porque me gusta porque tiene esa vibra así de todo viejo todo dañadito todo sucio mordido dañado arañado me encanta en serio me gusta mucho y sé que voy a poder hacer casitas así últimamente me gusta hacer esta clase de construcciones me inspiro bastante en pinteres que hay unas ilustraciones de unos artistas que hacen esta clase de dibujos en donde tienen la oportunidad de dibujar perdonar la redundancia de casitas así que se ven súper dañaditas o no dañaditas pero que se ven súper apretaditas y son como tienditas por lo general están como abajo y la casa viene arriba y he hecho varias así estas últimas semanas hice como una escuelita de tareas dirigidas la hice en el monte comerevi no me acuerdo creo que hice otra que ahorita no me acuerdo en estos momentos pero sí entonces decidí hacer esto y quise quise compartirlo con ustedes porque a veces me gusta construir cosas pequeñas y luego me da un ataque y construyo algo muy muy grande pero siento que viene por ahí ese ataque así como los ataques que me dan a mí de grabar el reto de las recas muchos episodios a la semana por lo general grabo dos pero cuando me da como ese subidón de que me encanta la historia puedo grabar hasta 4 o 5 y tengo material para una semana al menos una semana y media ahorita me está pasando con el reto de las décadas ya estamos terminando la década de los 2000 y vamos a pasar al 2010 y nuestra protagonista va a ser Judy la hija adoptiva de Pete y de Anton igualmente vamos a seguir jugando con ellos porque Judy va a ir a la universidad no sé tal vez el primer semestre nos las podamos llevar a la universidad y vivir un rato allá para que ella experimente la vida universitaria pero de repente nos podamos regresar a la casa para seguir viendo la vida de Anton y de Pete no quiero soltarlos a ellos la verdad les agarré demasiado cariño pero demasiado demasiado cariño igualmente Jonathan y George oh my god George es cleptómano Dios mío en serio necesito seguir jugando con ellos no simplemente los voy a descartar yo creo que vamos a seguir viviendo en el Bergen Harbour de repente cuando Pete y Anton mueran eventualmente y Jonathan y George sigan con su vida tal vez nos podamos nos podamos mudar a otro mundo pero no he tomado la decisión a dónde podríamos irnos tengo que revisar cuáles o cuáles han sido los mundos en los que hemos vivido porque realmente no me acuerdo mucho sé que hemos vivido en Brindle Bay hemos vivido también en Oasis Spring en Willow Creek hemos vivido ahora mismo que estamos viviendo en Bergen Harbour creo que hemos vivido en San Mochino y creo que no hemos vivido en más ningún otro lado eso han sido los cinco mundos que hemos vivido tengo que revisar porque realmente no me acuerdo entonces no sé y no sé realmente cómo es Judy no sé qué tipo de mundo vaya con ella a mí me gusta más bien en vez de tener un mundo para cada década conocer la personalidad de ese momento de mi protagonista y mudarlo para allá entonces no sé todavía Judy no terminó de descifrarla de verdad y sé que están preocupados por la maldición del amor de Judy y con Kenji la verdad yo también pero yo siento que Judy es mucho más inteligente en esa parte de repente ella lo que está haciendo es o sea ella no es tonta lo que quiero decir ella sabe lo que quiere Kenji y ella también quiere algo de él así que quiere divertirse obviamente que le duele porque Kenji es prácticamente como su primer amor entonces no poder estar con él o que él no esté dispuesto a estar con ella creo que eso le causa bastante dolor como pueden ver estoy utilizando bastantes packs sobre todo utilicé el de licántropos y de ecológica porque me gustan los ítems que trae esa expansión en cuanto a los sacos y a las verduras que puedo tener de una vez las calabazas esta es como una pequeña tiendita que vende de todo prácticamente vende de todo no sé si ustedes tengan unas tiendas así en sus países entonces en Venezuela le decimos el abasto, la bodega aquí en República Dominicana le dicen en el colmado por lo general venden de todo o sea comida pero también venden una esponja no sé mata rata qué sé yo venden de todo en serio de todo y quise hacer algo así en StrangerVille porque siento que tal vez se le pueda hacer falta esto está ubicado como en donde están los trailers y me gustaría que en ese lugar hubiese otro espacio más para construir algo más siento que nada más tener espacio para uno solo lo único que no pude colocar ahí fue una caja registradora tuve que inventarme y colocar la computadora que viene de vida ecológica porque el mostrador donde se coloca en la caja registradora no me cabía entonces yo dije bueno ni modo eso fue lo único que me desencantó y para ver mañana posiblemente vamos a tener el poder de Doom no vamos a introducir todavía los hombres lobos eso lo vamos a introducir la semana que viene este capítulo que van a ver mañana va a ser de preparación todavía no lo he grabado oh my god y hoy estoy viajando o sea probablemente voy a viajar si no llueve si llueve me quedo en mi casita pero si no llueve tengo que hacer un viaje y no he grabado nada y no creo que vaya a grabar no creo que grabe hoy que es miércoles ustedes lo están viendo el jueves y mientras yo estoy viajando probablemente no sé y bueno sí entonces tengo que grabar si no viajo hoy si no estoy viajando hoy lo grabaré para que ustedes lo puedan ver mañana si no voy a tener que grabarlo mañana mismo me pasaré toda la mañana en eso lo bueno es que no tengo tanto trabajo atrasado eso es lo único bueno entonces puedo tomarme puedo tomarme en la mañana y grabar así con tranquilidad a ver que otra cosa oh my god es posible que venga escuelas por ahí ese es el rumor que hay y eso me tiene emocionada no sé no sé la verdad ojalá que sí ojalá que que nos den o que acomoden a los adolescentes que tengan realmente vista a los adolescentes y no sean adultos pequeños porque a veces choca además que los adolescentes pueden tomar ¿qué es eso? eso no debería estar permitido es una de las cosas que me encantaría que estuviese sin la necesidad de mods que estuviese en el juego porque imagínense las personas que tienen el juego en consola no pueden utilizar ese mod sería tan genial poder restringir algunas cosas a los sims adolescentes y que parezcan sin adolescentes no nada más que sean sims adultos pequeños ya yo aquí estoy terminando y dándole como que los toques finales porque me imagino que esta esta tiendita tiene como un huerto en donde cosechan sus propias cosas y las venden y me gustó como eso ya lo pueden descargar de la galería lo voy a subir para que lo descarguen tiene bastantes packs si no tienen todos los packs pueden sustituir las cosas que vean ahí que hagan falta por otros packs pero últimamente no me estoy como limitando a la hora de construir en fin como están espero que tengan un bonito día de verdad que descansen eso es muy importante yo ya necesito vacaciones yo sé que necesito vacaciones cuando no soporto a los clientes cuando ya todo lo que me dicen me molesta entonces como que ay no entonces ya necesito vacaciones ya estoy en esa etapa no sé cuándo me las voy a tomar pero tal vez sea muy muy pronto en fin ya me voy disfruten este día nos vemos mañana con un nuevo episodio de poder de doom y la próxima semana si vamos a comenzar a introducir a los lobos oh my god la drama la drama no el drama se intensifica no voy a editar esto se va a quedar así con este error pero que ustedes vean yo cometo demasiados errores cuando hablo en serio por eso es que ven muchos cortes en los en los videos yo me trabo me trabo mucho la lengua y es porque a veces no practico yo debería practicar pronunciación y todo eso pero la flojera paso todo el día hablando en los videos y aquí en la vida real que se me olvida practicar a pronunciación si supieran si supieran todo lo que yo edito pero esto se va a quedar así no me importa en serio no tengo tiempo y quiero grabar el nuevo episodio de reto de las décadas que va a estar súper emocionante porque vamos a ir al baile y no sé qué es lo que va a pasar será que Kenji va a dejar planta a la pobre Judith oh my god ay no 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 quiero ni saber de verdad no quiero ni saber en fin nos vemos mañana con un nuevo episodio de poder de doom y sí ya saben suscríbanse denle like y déjenme un comentario abajo oh my god si así se va a ir este audio de verdad se va a ir con bulla todo lo demás en fin ya me voy bye bye